enterrado en vida traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público el nido en papel de cartas que llevaba el membrete gran hotel babilónico londres escribió priam disfrazando su letra una nota que decía señor de duncan farr muy señor mío si llega á selwood terrace alguna carta ó telegrama dirigidos á mi nombre tenga usted la bondad de reexpedírmelos en seguida á las señas que arriba van expresadas de usted seguro servidor e leek costóle algún trabajo firmar con el nombre de su difunto criado pues calculó instintivamente que duncan farr podría ser una red en la cual él priam podía ser cogido aún por la más ligera sospecha a causa de su ignorancia y descuido en asuntos legales pero a fin de que llegase a sus manos cualquier telegrama ó carta de mrs chalice no tenía más remedio que presentarse él como enrique leek había perdido a mrs chalice en la carta de ésta dirigida a leek no había indicación alguna respecto a su domicilio solamente recordaba que ella vivía en el barrio de patney ó en sus cercanías y la única esperanza de volverla á encontrar estaba en que ella tenía las señas de selwood terrace quería verla de nuevo y lo deseaba ardientemente aunque no fuera más que para explicarle que su separación fue debida a un brusco capricho de su sombrero y que había estado buscándola ansiosa y desesperadamente por todas aquellas galerías subterráneas seguramente que ella no imaginaría que él había escurrido el bulto a propósito y sin embargo si le creyó incapaz de tal enormidad ¿por qué no se esperó en alguno de los andenes? de todos modos tenía esperanzas de que se arreglaría el asunto y el mejor modo sería por medio de un telegrama ó de una carta en cuanto recibiera uno ú otra volaría á darle explicaciones además deseaba volver á verla pura y simplemente la contestación que ella había dado á su proposición de ir á un teatro ó á un music hall y el tono de la misma contestación le habían impresionado su misma observación me da lástima de cómo habrá pasado usted todos esos años había cambiado en cierto modo todas las perspectivas de su vida sí necesitaba verla para tener la seguridad de que ella conservaba de él un buen concepto cosa rara una mujer impresentable en sociedad una mujer de costumbres y modales tan extraños ó por mejor decir tan vulgares y sin embargo una mujer cuyo respeto y consideración no quería perder sin lucha ello es que Brian se vio impulsado hasta el último extremo y forzado a actuar con promptitud cosa extraordinaria para él ante el temor de perder a mrs chalice la resolución que tomó fue sin embargo la que más naturalmente se le ocurre a uno que ha estado viajando gran parte de su vida ir a parar a uno de los mejores hoteles de la ciudad pues había visto enseguida que la idea de habitar en cualquier hotel pequeño o casa de huéspedes era una tontería el resultado fue que a la sazón se encontraba en una amplia habitación con vistas altámesis magnífica estancia donde además del lecho disponía de una mesa escritorio un sofá dos butacas cinco luces eléctricas timbres eléctricos y teléfono todo protegido por una sólida y maciza puerta de roble con su cerradura y una llave en ella en fin su castillo fué una empresa algo atrevida para él tomar aquel castillo pero ello es lo que tomó en el registro del hotel figuraba con el nombre de enrique nick bastante vulgar para no llamar la atención y el camarero del piso había demostrado ser un joven muy listo confió en tal camarero y en el teléfono para evitar todo contacto rudo con el mundo considerose así relativamente en salvo el enorme hotel era un nido para su timidez una combinación para preservarle como en algodón en rama era un número autocrático dominador absoluto en el cuarto número 331 y con derecho a los casi ilimitados recursos del gran hotel babilónico para la satisfacción de sus necesidades particulares tan pronto como cerró y selló el sobre que contenía la carta dirigida á duncan farr tocó uno de los timbres el camarero acudió tiene usted periódicos de la noche sí señor y al poco tiempo puso un montón de ellos en la mesa escritorio están todos sí señor gracias es muy tarde para disponer de un mensajero oh no señor y el camarero dijo esto con un tono de extrañeza como indicando que en el gran hotel babilónico nunca era tarde entonces haga usted el favor de encargar que un mensajero lleve inmediatamente esta carta a su destino en un coche señor sí en un coche no sé si le darán alguna contestación él verá después que vaya á la estación de south kensington y que recoja mi equipaje aquí está el talón contraseña está bien señor puedo confiar en que todo se hará en seguida desde luego señor dijo el camarero con tal acento de seguridad que dejaba completamente convencido muchas gracias es lo que necesito el camarero se retiró y la puerta quedó cerrada por un perito en cerrar puertas por un hombre que había empleado su vida en llegar á la perfección en todos los detalles referentes á las obligaciones de una ayuda de cámara sección número 13 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público fama se tendió en el sofá colocado á los pies de la cama y con todas las luces apagadas salvo una situada encima de él y envuelta por un globo de color rosado periódicos de la noche de todos colores blancos verdes rojizos cremas amarillos compartían el sofá con él se disponía a echar un vistazo sobre los artículos necrológicos referentes a su persona a recorrerlos a la ligera simplemente para ver qué cosas habían escrito los periódicos acerca de él sabía perfectamente lo que valían los artículos necrológicos y con mucha frecuencia había tenido ocasión de sonreírse al leerlos conocía también la tremenda fatuidad del arte de la crítica la cual no le había hecho ni aún sonreír por ser simplemente majaderías recordó además que no era el primer hombre que leía su necrología pues a otros por diversas circunstancias les había ya ocurrido el caso y vino también a su memoria cómo habiendo oído que a causa de un error sucedióle lo mismo a cierto gran personaje él ryan far en su calidad de filósofo decidió instantáneamente qué actitud mental debió de asumir tal personaje al leer su necrología ryan adoptó cuidadosa y deliberadamente en su actual situación la misma actitud pensó con marco aurelio cuán fútil es la fama recordó el apacible y tranquilo desdén que toda la vida había sentido hacia la prensa reflexionó con sabia modestia que en arte nada vale ni nada cuenta sino la obra misma y que no hay cantidad de charla inepta que pueda afectar positivamente en bien o en mal el valor de una obra de arte ante el mundo y en esta disposición de ánimo comenzó a examinar los periódicos el primer vistazo de su contenido le hizo saltar en realidad el efecto físico fue verdaderamente extraordinario aumentó su temperatura como si tuviera fiebre los latidos de su corazón se hicieron perceptibles al oído su pulso se aceleró y sintió un cosquilleo por todo su cuerpo había podido apreciar hasta entonces de un modo vago confuso que debía ser un pintor de nota por supuesto sus precios se salían ya de lo corriente y había advertido aunque también vagamente que era objeto de una curiosidad muy general pero nunca se había comparado con las grandes figuras del planeta le había parecido siempre que su renombre era diferente de los demás renombres desde luego inferior algo ficticio nunca le pasó por la imaginación a pesar de los precios que había alcanzado y de cuánto el público se ocupaba de él que pudiera ser una de las titánicas figuras del arte pero aquella noche y desde el momento en que vio los periódicos tuvo que pensarlo así lo que de él decían no era para menos grandes tipos de letra títulos a dos columnas páginas orladas de negro muerte del pintor más grande de inglaterra muerte repentina de prion farr triste fallecimiento de un gran genio asombrosa carrera prematuramente interrumpida europa está de luto pérdida irreparable para el mundo artístico con nuestro más profundo sentimiento nuestros lectores se conmoverán la noticia será un golpe para todo amante del gran arte así se manifestaban los periódicos tratando cada uno de ellos de exceder a los demás en la expresión de su sentimiento en la intensidad de su duelo priam cesó entonces de mirarlos con desdén un escalofrío especial corrió por su espalda allí estaba él solitario tendido en un sofá bajo la luz rosada que le alumbraba encerrado en su castillo humano con el aspecto semejante al de los demás hombres y al mismo tiempo las naciones de europa estaban llorando por él oía sus sollozos todo amante del divino arte de velázquez y rafael se hallaba como afectado por una pérdida personal el mundo entero había enmudecido de pena después de todo representaba algo el haber trabajado lo mejor posible al fin y al cabo lo bueno era apreciado por la gran mayoría de la humanidad el fenómeno presentado por los periódicos de la noche era ciertamente prodigioso e impresionante todo el mundo había sido dolorosamente sorprendido por la infausta nueva de su muerte en estas circunstancias priam olvidó que mrs chalice por ejemplo había logrado ocultar perfectamente su duelo por la irreparable pérdida y que sus preguntas acerca de priam farr habían sido casi de pura fórmula olvidó también que él no había advertido señal alguna de duelo profundo ni aún de duelo de ninguna clase en las calles de la populosa capital y que en los hoteles no resonaban los sollozos priam no sabía más sino que toda europa estaba de luto por lo visto yo era un artista estupendo quiero decir lo soy se dijo así mismo deslumbrado y satisfecho sí satisfecho la verdad es continuó diciéndose que yo me había consagrado de tal modo a mi propia labor que quizás no había pensado lo debido acerca de mí esto lo expresó con toda la modestia que pudo y ya no era cuestión de mirar por encima los artículos necrológicos al contrario no dejó pasar ni una sola línea ni una sola palabra hasta lamentó que los detalles de su vida fueran tan escasos y tan nimios parecióle que era obligación de los periodistas haber averiguado más haber desplegado mayor actividad e iniciativa en adquirir información de todos modos el tono general de los escritos era excelente los muchachos habían puesto su mejor deseo por lo menos los ojos de priam no encontraron más que elogios en realidad la prensa de londres se había entregado por completo a una orgía de encomios la modestia del artista trató de manifestar que había algo de exageración pero su imparcialidad preguntó y en verdad que podrían decir contra mí como regla general el elogio excesivo carga y empalaga pero esta vez los muchachos eran indudablemente genuinos y sinceros sus afirmaciones eran la pura verdad nunca se había encontrado tan satisfecho de la estructura del universo había llegado casi a consolarse de la desaparición de Lee en esto continuando su lectura encontró una frase con la que discretamente se insinuaba a propósito del plisman y de los pingüinos que lo caprichoso en la elección de asunto para sus cuadros era quizás algo afectado una especie de pose la acusación le hirió afectación exclamó para sus adentros qué mentira el que ha escrito eso es un asno también le molestó la siguiente observación con que terminaba una necrología sumamente laudatoria en la forma y en el fondo hecha por una persona competente cuyos libros había mirado priam siempre con respeto sin embargo los juicios de los contemporáneos son en la mayoría de los casos notoriamente erróneos y nos importa consignar esto al erigir un altar para nuestro ídolo el tiempo solamente precisará cuál es el verdadero puesto no hizo buen efecto a su modestia cuchichear a sus oídos que los juicios de los contemporáneos son notoriamente erróneos la afirmación no le agradaba le contrariaba siempre hay excepciones a toda regla y si el escritor quería con su observación significar algo lo que hacía simplemente era anular el resto de su artículo al diablo con el tiempo y la posteridad casi había llegado a la última línea de la última nota necrológica cuando se sintió decididamente contrariado la mayor parte de los articulistas tratando de excusar la escasez de datos biográficos habían hecho notar que priam far era completamente desconocido en la sociedad londinense que amaba la soledad y el retiro y que odiaba la publicidad la notoriedad que era un verdadero recluso etcétera la palabra recluso lastimó un poco su natural sensitivo pero cuando el menos importante de todos los diarios de la noche afirmó rotundamente ser público y notorio que priam far era extremadamente excéntrico en sus costumbres se vio acometido de secreta furia ni su modestia ni su filosofía tuvieron influencia bastante para hacerle recobrar por completo la calma con que excéntrico eh que más van a decir excéntrico vaya pero que justificación o rectificación era posible fin de la sección número trece sección número catorce de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero las clases directoras entre las once y cuarto y las once y media de la noche se hallaba priam sentado a una mesita en el restaurant del gran hotel babilónico no había recibido noticias de mrs chalice es decir que ésta no había telefoneado enseguida a selwood terrace como priam había creído pero en el equipaje de enrique leek recogido sin novedad en la estación de south kensington por el mensajero enviado desde el hotel encontró uno de sus trajes usados aunque no muy viejo sorprendió le el deseo de moverse libremente de pasar inadvertido en medio del mundo elegante el mundo de los clientes de los hoteles caros el mundo a que él estaba acostumbrado y como sintió apetito descendió al famoso restaurant cuyas amplias ventanas abiertas de par en par daban al embankment majestuosamente iluminado el espléndido salón color crema se hallaba casi lleno de damas consumidoras de fortunas de hombres derrochadores y de camareros cuyas hábiles y calladas atenciones eran remuneradas a razón de cuatro peniques por minuto música alimento nocturno del amor flotaba en la atmósfera era la mejor imitación del lujo romano que londres podía ofrecer y después de la tristeza y desolación de Selwood Terrace y del vanidoso palacio donde no se admitían propinas Brian Farr se encontró contento y a sus anchas en aquel ambiente como el que llega a su propia casa después de haber vagado por extraños climas próxima a su mesa se encontraba otra desocupada dispuesta para dos cubiertos y a la cual llegaron al poco tiempo atendidos en toda regla por un camarero un joven y una mujer magnífica pero cuya juventud iba ya deslizándose de sus pintados hombros como se deslizaba su lujosa capa Brian pudo oír con toda facilidad la conversación siguiente hombre bien ¿qué quiere usted tomar? mujer pero vamos a ver Carlitos usted no puede pagar esto nunca he dicho que pudiera es el periódico el que paga de modo que no hay que hablar más ¿es Lord Naysing tan amable como todo eso? no es Lord Naysing es el nuevo editor de nuestra sección que ha sido traído directamente de Chicago ¿durará mucho? pues durará un centenar de noches lo que dure en el cartel la obra que están ustedes haciendo entonces cobrará sus seis meses de indemnización y un puntapié ¿y cuánto cobrará de indemnización? tres mil libras esterlinas caramba difícilmente puedo ganar eso yo misma tampoco yo pero ninguno de los dos hemos nacido en Chicago por cierto que me han ofrecido mil dólares por semana por trabajar allí ¿y cómo no me ha dicho usted eso? para la interview que he enviado ya al periódico he estado dos entreactos tratando de conseguir que me dijera usted algo interesante y se guarda un detalle como ese no es portarse bien con su antiguo y fiel admirador lo añadiré a mi artículo ¿quiere usted pollo a la cazador? oh no no puedo ni pensar en ello no sabe usted que estoy a régimen nada con salsa ni azúcar ni pan ni té gracias gracias que he perdido cerca de una roba en seis meses ya sabe usted que estaba poniéndome enorme permítame poner también eso en la interview ¿eh? pruebe usted y vea lo que le resulta bien pedimos ensalada de lechuga y un perrier con soda también yo estoy a régimen camarero de modo que ensalada de lechuga y un perrier con soda está bien señorito no está usted muy alegre ¿alegre? no sabe usted cuántas aflicciones perturban mi espíritu no vaya a imaginarse que porque soy un articulista especial del récord no tengo un alma como los demás supongo que habrá leído usted ese libro del que todo el mundo habla Omar Kayam ¿no es así como se titula? ¿cómo? ¿ha llegado Omar Kayam al mundo del teatro? bueno, bueno no hay duda que la tierra se mueve después de todo un poco más de soda un poco más de soda haga el favor y un poco menos de ironía ¿qué libros debe una leer entonces? algo sobre el socialismo es lo que prima ahora lea usted a Wells sobre el socialismo eso dominará el teatro dentro de pocos años no hay miedo no puedo soportar a Wells siempre está removiendo las heces no me importa la espuma pero pongo mi límite en lo que se refiere a la basofia a la basura ¿qué es lo que toca la orquesta? ¿qué ha hecho usted hoy? ¿es esto lechuga? no pan no oye usted lo que le digo hoy he estado ocupadísimo con la cuestión de Brian Farr ¿Brian Farr? sí, el pintor ya sabe usted ah, sí Brian ya he visto los carteles ha muerto según parece ¿hay algo de misterio o de particular en ello? ha acertado usted algo muy extraño inmensamente rico ya sabe usted y ha muerto en un miserable cobertizo pobre y destartalado allí abajo en Fulham Road y su criado ha desaparecido nosotros hemos recibido la primera noticia de su muerte gracias al arreglo que tenemos con los empleados del registro civil en todas las secciones de Londres y a propósito no cuente usted a nadie esto que le he dicho es nuestra especialidad Lord Naysing me envió enseguida a tomar notas para escribir detalladamente toda la historia ¿la historia? todo lo que se averigüe respecto del suceso eso lo llamamos siempre historia en Fleet Street bueno, hombre ¿ya ha averiguado usted algo interesante? no mucho he visto a un primo del difunto un tal Duncan Farr procurador y prestamista en Clements Lane el hombre no sabía una palabra hasta que yo le telefoné pero apenas pudo referirme nada respecto a su primo verdaderamente me figuro que ahí hay algo terrible ¿por qué? y de tal modo pica mi curiosidad que pienso ir a la investigación judicial a la sección de policía a los tribunales a donde haya que ir por eso siempre procuro estar en buenas relaciones de amistad con los magistrados para enterarme bien cuando ocurren estas cosas es tan emocionante sentarse en las vistas cerca de ellos en este caso no hay investigación judicial pero hay algo raro como antes he dicho ya ve usted Brian Farr nunca estaba en Inglaterra siempre en el extranjero haciendo vida de hotel errante de un lado a otro mujer después de una pausa ya lo sé ¿cómo lo sabe usted? ¿me promete usted no charlar? ya lo creo me encontré con él una vez en Ostende él bueno él quiso deseó con ansia tremenda hacer mi retrato pero no accedí ¿por qué no? si supiese usted qué clase de hombre era no me lo preguntaría oh por Dios permítame utilizar ese incidente en mi historia dígame todos los detalles no de ningún modo ¿se insinuó él con usted? ya lo creo Brian Farr para sus adentros qué mentira más descarada no he estado en Ostende en mi vida ¿puedo relatar ese suceso sin citar el nombre de usted? diciendo por ejemplo una distinguida actriz oh sí así sí lo puede usted decir y añadiendo de ópera cómica así lo haré todo irá perfectamente confíe usted en mí muchísimas gracias por estos detalles en aquel momento un sacerdote joven y demacrado cruzó por el salón oh padre Luke es usted venga aquí siéntese y sea amable y presentándolos padre Luke Whitchery mister Daxey del record mucho gusto mucho gusto muy bien padre Luke precisamente estaba pensando acudir a su sermón de mañana ¿de qué va usted a tratar? de los vicios modernos encantador he leído el último es magnífico pero como no tenga usted billete no va a poder entrar entraré iré por la puerta de la sacristía si es que hay sacristía en su iglesia es imposible no tiene usted idea de la gente que acude no tengo favoritos sí los tiene usted me tiene a mí en mi iglesia las mujeres elegantes tienen que correr la misma suerte que las demás qué terrible es usted quizás puedo decirle a usted miss cohenson que he visto dos duquesas de pie al extremo de una nave del templo y contentas de estar allí pues yo no pienso adularle estando de pie al final de una nave no piense usted en eso no le he regalado yo un palco más de una vez y yo solamente he aceptado el palco en cumplimiento de mi obligación es mi deber el ir a todas partes venga usted conmigo miss cohenson yo tengo dos billetes por el récord de modo que envía usted billetes a la prensa la prensa es diferente mozo tráigame media botella de heysiek camarero media botella de heysiek enseguida heysiek bien esto me agrada todos estamos a régimen no me gusta el heysiek pero estoy también a régimen son las órdenes de mi médico media botella todas las noches antes de retirarme parece que mi organismo lo requiere maría lady roundel insiste en darme 100 libras esterlinas al año para pagar mi tratamiento es su delicada manera de ayudar a la buena causa hielo camarero haga el favor acabo de verla esta noche reside en este hotel durante la season esto la libra de muchos cuidados está afectadísima por la muerte de bryan farr pobrecilla es tan entusiasta del arte el difunto lord rondell tenía una colección de farnes considerada como la mejor en toda inglaterra conoció usted personalmente a bryan farr no le he visto en mi vida tengo entendido que era muy excéntrico odio la excentricidad una vez le escribí preguntándole si quería pintar una sacra familia para mi iglesia y qué le contestó no me contestó considerando que ni aún pertenecía a la real academia no me pareció amable su manera de portarse conmigo sin embargo maría lady rondell insiste en que tiene que ser enterrado en la abadía de westminster me ha preguntado qué podría hacer yo enterrarle en la abadía de westminster no tenía yo idea de que bryan farr tuviese talla tan alta qué cosa tengo la mayor confianza en el juicio artístico de maría lady rondell y ciertamente no he de hacer la menor objeción a su deseo puedo conseguir algo mi tío el de anne dispénseme usted siempre he creído que desde su separación de la iglesia desde que entré en la iglesia querrá usted decir iglesia no hay más que una me refiero a la iglesia anglicana ah desde que se separó usted de la iglesia anglicana ha habido ruptura de relaciones entre el de anne de westminster y usted no es así la ruptura es meramente de carácter religioso además mi hermana es la sobrina favorita del de anne y yo soy el hermano favorito de mi hermana esta hermana mía se interesa mucho por el arte pictórico precisamente acaba de pintar un precioso servicio de té para mí y como el de anne es quien decide en último término estas cuestiones de los funerales nacionales en aquel momento la invisible orquesta comenzó a tocar el himno nacional dios salve al rey oh qué fastidio en seguida se apagaron casi todas las luces camarero hagan el favor señores hagan el favor usted comprenderá perfectamente mr doxey que doy estos detalles de familia únicamente para apoyar mi afirmación de que puedo conseguir algo en la cuestión del entierro de prion farr a propósito a propósito si desea usted tener una copia a máquina de mi sermón de mañana para el record no tiene más que enviar por ella la sacristía camarero hagan el favor señores es usted muy amable padre lake respecto al entierro de prion farr en la abadía de westminster creo que el record apoyará el proyecto digo que creo maría lady roundel quedará muy agradecida casi todas las luces que aún quedaban encendidas se extinguieron y los concurrentes salían del salón en el foyer se produjo una tremenda confusión de sombreros de copa de salidas de teatro de abanicos bastones y cigarros chocándose mezclándose apretándose del strand llegó la noticia de que el tiempo había cambiado comenzando a llover con lo que todo el intelecto del gran babilónico coincidió en ocuparse del clima británico exactamente como si tal clima fuese el último descubrimiento científico conforme se abrían y cerraban las puertas exteriores el sonar de los silbatos para llamar a los coches el ruido estridente de los automóviles los gritos de los que ocupaban los pescantes todo el estruendo de la calle formaba extraña mezcla con el rumor de la charla del interior en pocos minutos y como por arte de magia el foyer quedó casi vacío pues sólo permanecieron en él los habitantes del hotel que pudieron identificar su condición de tales esto demostró por la sexta vez en aquella semana que en la metrópoli del mayor de los imperios no hay una ley para los ricos y otra para los pobres profundamente impresionado por cuanto había oído Brian Farr utilizó un ascensor subió a su cuarto y se refugió en su lecho se había hecho bien el cargo de que había estado entre las clases directoras del reino enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo cuarto un golpe periodístico antes de que hubiesen transcurrido doce horas después de la conversación sostenida entre individuos de las clases directoras en el gran hotel babilónico oyó Brian Farr los primeros ecos graves profundos de la voz de Inglaterra respecto a la cuestión de su funeral la voz de Inglaterra se manifestó esta vez por boca del Sandy News periódico perteneciente a Lord Naysing propietario igualmente del Daily Record en el Sandy News apareció una columna entera relatando la aventura de Brian Farr con una celebrada estrella de la ópera cómica en Ostende también publicaba un artículo de fondo en el que se demostraba de un modo clarísimo que Inglaterra se avergonzaría ante las demás naciones si no enterraba a su más insigne pintor en la abadía de West Minsta únicamente el artículo en vez de decir abadía de West Minsta decía la Valhalla Nacional parecía hacer cuestión importante no mencionar la abadía de West Minsta por su nombre como si éste fuese algo no siempre mencionable tal como un par de calzoncillos el artículo terminaba con la palabra basílica y al llegar a este majestuoso sustantivo el lector estaba ya convencido con el Sandy News de que una Valhalla Nacional sin contener los restos de un Brian Farr sería una cosa absolutamente inconcebible Brian Farr estaba desconcertado el lunes por la mañana el Daily Record acudió notablemente en apoyo del Sandy News evidentemente había empleado el domingo en recoger la opinión de un buen número de hombres famosos entre los cuales estaban tres miembros del parlamento, un banquero, un primer ministro colonial un caballero condecorado, un jugador de cricket y el presidente de la Real Academia de los que se solicitó manifestaran si juzgaban que la Valhalla Nacional era o no lugar apropiado para el reposo de los restos mortales de Brian Farr la respuesta había sido unánime y afirmativa otros periódicos expresaban el mismo criterio pero había también algunos opuestos al proyecto ciertos de ellos preguntaban fríamente qué había hecho Brian Farr por Inglaterra y en particular por la vida elevada de Inglaterra Brian Farr no había sido un pintor de sentido moral como Hogarth o Sir Noel Patton ni un adorador de la leyenda clásica y de la belleza cual Leighton, único en su estilo Brian Farr había desdeñado públicamente a Inglaterra nunca había vivido en Inglaterra había esquivado todo trato con la Real Academia teniendo consideraciones por todos los países menos por el suyo y después de todo era tan gran pintor como decían no había sido más bien un hábil pintamonas cuya obra había conseguido la admiración general por los esfuerzos de una reducida banda de excéntricos admiradores lejos de nosotros decían aquellos periódicos el propósito de desprestigiar a un muerto pero la Valhalla Nacional es la Valhalla Nacional y así continuaban los periódicos populares de la noche se manifestaron todos profarlistas uno de ellos furiosamente entusiasta se podía presumir que si Brian Farr no era sepultado en la abadía de Westminster los periódicos de Apennike sacudirían el polvo de sus botas en los acantilados de Dover y emigrarían de Inglaterra para siempre marchando a otras tierras donde el arte fuese comprendido era de esperar al leerlos que a altas horas de la noche Fleet Street sería teatro de sangrienta lucha llena de entusiastas degollándose unos a otros en defensa del honor del arte sin embargo, ningún fenómeno anormal se observó a lo menos superficialmente en Fleet Street ni se proclamó la ley marcial en el casino de Bellas Artes en Dover Street Londres no aparecía apasionada por la cuestión del funeral de Brian Farr en pocas horas iba a decidirse si Inglaterra iba a tener que avergonzarse ante las demás naciones y, sin embargo, la gran ciudad proseguía en su bulliciosa y alegre vida como de ordinario en el Gaiety Theatre se representaba la célebre opereta de todas las noches con lleno completo y en Queen's Hall una numerosísima concurrencia acudía a oír a un violinista de doce años que tocaba como un hombre, un hombre pequeño y cuyos servicios habían sido ya contratados por siete años por una compañía anónima en la mañana siguiente la controversia quedó resuelta por uno de los golpes característicos del Daily Record en casos de la naturaleza del presente si estas controversias no son resueltas rápidamente se resuelven por sí mismas pues no pueden prolongarse pero el Daily Record apareció transcribiendo el testamento de Brian Farr en este testamento después de dejar una libra esterlina por semana a su ayuda de cámara Enrique Lick hacía donación a su patria del resto de su fortuna con el fin de que se construyera y conservara un museo de obras maestras del arte pictórico su propia colección de grandes maestros reunida por él poco a poco de la manera poco costosa que sólo es posible para los finos inteligentes formaría el núcleo del museo constaba dicha colección, según el Record de varios Rembrandts, un Velázquez, seis Vermeers un Georgine, un Turner, un Charles dos Cromes y un Holbein después de Charles, el Record ponía un signo de interrogación como si no estuviera seguro del nombre estos cuadros se hallaban en París y allí habían estado durante muchos años la idea fundamental era que no se admitiesen en el museo que había de crearse sino obras absolutamente de primera clase el testador fijaba dos condiciones al hacer su legado una que su nombre se inscribiese en algún lugar del edificio y la otra que ninguna de sus propias obras fuese admitida en el museo no era esto sublime no era verdadera altivez británica no era magníficamente diferente de los donadores ordinarios de cualquier legado en beneficio del país el Record tenía datos para asegurar que la fortuna de Brian Farr ascendía a unas 150.000 libras esterlinas además del valor de los cuadros después de un desprendimiento semejante en favor de su patria iba nadie a sostener que no debía ser enterrado en la Valhalla nacional un filántropo tan regio en su esplendidez y tan arrogante en su modestia la oposición se rindió Brian Farr se hallaba cada vez más desconcertado en su fortaleza del gran hotel babilónico recordaba perfectamente cuándo y cómo hizo el testamento otorgó este hacía 17 años después de una campaña artística en Venecia en una hora de ira contra alguna crítica inglesa de su obra sí, crítica inglesa fue su vanidad la que le impulsó a responder de aquel modo recordaba la juvenil alegría con que había determinado que sus parientes más próximos fuesen quienes habrían de actuar como albaceas y testamentarios recordaba cómo saboreaba el disgusto que tendrían los tales parientes al verse obligados a cumplir las cláusulas de tal testamento muchas veces desde entonces pensó anularlo pero, por negligencia, había dejado de hacerlo así entre tanto, su colección y su fortuna habían continuado aumentando regular y espléndidamente y ahora, bueno, la cosa ya no tenía remedio Duncan Farr sería el albacea testamentario Brian Farr no pudo contener una sonrisa a pesar de la gravedad de la situación en el transcurso del día la cuestión quedó resuelta las autoridades competentes hablaron manifestando la decisión tomada Brian Farr sería enterrado en la abadía de Westminster el próximo jueves la dignidad de Inglaterra quedaba salvada ante las demás naciones artísticas en parte, gracias a los heroicos esfuerzos del Daily Record y en parte, por el testamento que había demostrado que, después de todo Brian Farr, allá en lo íntimo de su corazón había dado preferencia sobre todas las cosas a los más altos intereses de su patria fin de la sección número 15 sección número 16 de enterrado en vida de Arnold Bennet traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público en la noche del martes al miércoles Brian Farr no pudo conciliar el sueño ni un momento fuese la voz formidable de Inglaterra la que había sonado fuese la de la sobrina favorita del deán que tan hábilmente pintaba servicios de té el asunto había tomado un aspecto excesivamente serio la nación se preparaba a recibir en la Valhalla nacional los restos mortales de Enrique Leake la mente de Brian Farr había pasado muchas veces por fases sardónicas él había sido capaz de dar en los más extraños caprichos pero no podía permitir que continuara un error de tan gigantesca magnitud la cuestión tenía que ser rectificada inmediatamente y solamente él podía rectificarla el esfuerzo sobre su timidez tenía que ser tremendo difícilmente soportable sin embargo había que actuar no tenía más remedio aparte de otras consideraciones estaba la poderosísima de las ciento cuarenta mil libras esterlinas hubo en efecto un día en que fue su voluntad legarlas a la nación británica pero a la sazón no tenía el más ligero deseo de semejante cosa y en cuanto a donar las obras maestras que había coleccionado y que en tan altísima estimación tenía a un pais que se entusiasmaba con landseer edwin long y leyton vamos la idea le producía náuseas precisaba pues correr a hablar a duncan farr y explicarle lo ocurrido sí explicarle que él no había muerto se le representó entonces la faz de duncan farr dura, estúpida y la cabeza como de acero impenetrable y se vio a sí propio lanzado a puntapiés de la casa o entregado a un plisman o insultado de cualquier modo no imaginable podría afrontar a duncan farr ¿valían la pena las ciento cuarenta mil libras esterlinas y la dignidad de la nación británica de provocar a duncan farr? no su aversión por duncan farr representaba más que las ciento cuarenta mil libras esterlinas y la dignidad de todos los planetas ryan farr reconoció que nunca tendría valor para presentarse ante duncan farr claro duncan podría recluirle en una casa de locos podría sin embargo había que tomar una determinación se le ocurrió entonces la brillante idea de dar una clara explicación de todo al deán de la abadía de Westminster no tenía el honor de conocer personalmente al deán este personaje era una abstracción seguramente mucho más abstracto que el mismo Brian Farr pensó pues que podría visitar al deán empresa terrible pero que no había más remedio que acometer después de todo un deán ¿qué es? pues sencillamente un hombre con un sombrero muy estrambótico y no era él Brian Farr el auténtico Brian Farr personaje muchísimo más importante que el deán encargó al camarero del hotel que le comprase un par de guantes negros y que le trajese un ejemplar del huz uu pensó que el camarero tardaría en cumplir estos encargos pero el individuo los ejecutó como por arte de magia el tiempo voló tan a prisa que parecía como si apenas se pudiesen ver las manecillas del reloj girando vertiginosamente delante de la esfera ello fue que casi sin darse cuenta Brian se encontró con que dos mandaderos le ayudaban a subir a un taxi y que la terrible empresa había comenzado el taxi hubiera ganado fácilmente la carrera por la copa gordon bennett era de unos 200 caballos y llegó al atrio del deán en menos tiempo del que un orador de fácil palabra emplea en decir jack robinson la velocidad de su vuelo fue sencillamente increíble al bajar del auto iba Brian a decir al chofer que se esperase pero en seguida pensó que sería mejor despedirle y así lo hizo ante la puerta del deán hizo sonar la campanilla con prisa frenética temiendo echar a correr sin haber llamado al sentir el campanillazo su corazón comenzó a latir desbocado el sudor empapó el magnífico forro de su sombrero nuevo sus piernas temblaron fueron unos momentos en que estar a la puerta del deán le pareció estar en el infierno al poco tiempo abrió la puerta un hombre de librea negra y que miró a Brian con hostilidad tartamudeó el pintor completamente turbado y acobardado vive aquí mister parker pero parker no era el nombre del nombre del deán y priam sabía que no lo era parker era sencillamente el primer nombre que había acudido a su atemorizada mente no contestó el de la puerta con tono adusto aquí vive el deán oh perdone usted creí que esta era la casa de mister parker y se marchó de allí rápidamente en el brevísimo espacio que me dio entre el campanillazo y la aparición del portero había percibido Brian Farr con toda claridad lo que era capaz de hacer y lo que era incapaz de llevar a cabo y que el corregir el error estaba entre sus incapacidades no podía afrontar al deán no podía afrontar a nadie era un cobarde poltronazo para todas estas cosas un poltronazo no cabía discurrir no podía hacer nada creí que esta era la casa de mister parker cielo santo a qué profundidades puede caer un gran artista aquella noche recibió una carta de duncan farr fría y lacónica incluyéndole un billete de entrada en la abadía para el acto del funeral duncan farr fría no se aventuró a asegurar que mister e lac considerase apropiado asistir al entierro de su amo pero de todos modos le enviaba el billete le decía también en la carta que la libra esterlina semanal que la libra esterlina semanal que le dejaba en el testamento le sería abonada con toda puntualidad finalmente manifestaba duncan que varios periodistas le habían pedido las señas de mister lec pero no se había considerado autorizado para satisfacer tal curiosidad de esto se alegró mucho bryan farr pero considerando todo lo ocurrido y contemplando el billete para el funeral exclamó bueno estoy lúcido y el billete para enrique lic estaba allí en su propia mano grande nuevecito real y efectivo de la enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público en la inmensa nave de la abadía habia relativamente poca gente es decir pocos centenares que disponian de espacio suficiente para moverse con facilidad de un lado á otro bajo la vista de los funcionarios encargados del orden a bryan farr se le había permitido pasar por los claustros según las indicaciones impresas en su billete en su nervioso estado se imaginaba que todo el mundo había de mirarle con recelo pero el hecho fue que no llamó la atención de nadie en absoluto estaba en la sección de los no privilegiados como si dijéramos en entrada general al lado opuesto del macizo tabique que separaba la nave del coro y del crucero donde se hallaban hacinados los privilegiados y los de la entrada general nunca muestran interés por los que son de su misma condición a quien miran y envidian es al que ocupa lugares de preferencia el órgano hacía llegar las notas de una melodía de parcel hasta los últimos ámbitos de la abadía alrededor de un espacio limitado por un grueso cordón varios eclesiásticos en traje de ceremonia vigilaban el sitio donde iba a efectuarse el sepelio el sol de mediodía brillaba y resplandecía en múltiples haces luminosos que atravesaban los vidrios de distintos colores de los grandes ventanales llegó el momento en que los funcionarios comenzaron a ordenar al público formando ellos línea delante de los espectadores y la emoción entre estos se hizo más intensa el órgano cayó por un instante y cuando recobró la voz fue para entonar la suprema expresión del duelo humano la marcha fúnebre de chopin envolviendo la catedral entera en una nube de tristeza y cuando las últimas resonancias se extinguieron en la atmósfera las frescas voces de los niños del coro dulces aún expresando duelo surgieron en la lejanía al extremo del grandioso templo en aquel mismo momento prion farr columbró a lady sophia end whistle alta envuelta en negro velo de luto riguroso la dama se hallaba entre los relativamente no privilegiados indudablemente una influencia como la suya podía haberle proporcionado un sitio de preferencia en el crucero pero al parecer había preferido la humildad de la entrada general en la nave había tenido que hacer el viaje desde parís para asistir al funeral se veía cómo lloraba por su prometido estaba de pie a diez varas de él no le veía pero podía verle de un momento a otro pues iba aproximándose lentamente al sitio donde prion farr se hallaba temblando de pies a cabeza él huyó de allí con el corazón lleno de resentimiento hacia ella porque no había sido lady sophia end whistle la que había propuesto el matrimonio sino él él mismo quien se había declarado a ella lady sophia end whistle no le había rechazado él era quien había escapado poniendo tierra y agua por medio no había sido ella sino él quien al declararse había obrado de manera caprichosa impulsiva y precipitada el equivocado era él y no ella sin embargo la odiaba Brian creía sinceramente que ella era la que había faltado contra él y que debía ser exterminada la condenaba además por todos aquellos defectos de que ella no era responsable por ejemplo la desigualdad de sus dientes el hoyuelo bajo la barbilla las pequeñas tretas que sin sentir aprende y emplea toda soltera que llega a los cuarenta en suma priam huyó de allí lleno del terror que le causó la presencia de la dama si ella llegaba a verle y a reconocerle las consecuencias serían desastrosas desastrosas en todos conceptos y ante él surgía un período de publicidad en el que no le era posible pensar con sangre fría huyó pues ciego abriéndose paso entre el gentío hasta que llegó a una verja donde había una puerta entreabierta su mirada penetrante y extraña debió de amedrentar al guardia de la puerta pues el uniformado individuo se quitó de en medio inmediatamente y priam pasó al otro lado de la verja donde había una escalera de caracol por la cual subió sin detenerse en lo alto de la escalera se encontraban arrolladas las mangas para caso de incendio desde allí oyó el chasquido metálico producido por la puerta de la verja que el guardia se apresuró a cerrar de lo cual priam se alegró mucho pues así tenía más seguro el poder escapar al alcance de lady sophia la escalera conducía al sobrado donde estaba el órgano sobrado que se apoyaba en lo alto del macizo tabique que dividía la nave el organista se hallaba sentado tras una cortina a medio correr bajo luces eléctricas con pantallas apropiadas y en la amplia plataforma cuya balaustrada miraba sobre el coro había dos jóvenes que cuchicheaban con el organista ninguno de los tres reparó en priam este se sentó en una silla lleno de miedo como un intruso que era con la cara vuelta hacia el coro el cuchicheo cesó los dedos del organista comenzaron a moverse sobre cinco filas de notas y multitud de registros mientras sus pies trabajaban debajo y priam oyó música que le pareció lejana muy cerca detrás de él percibió graves sucesivas vibraciones y como bruscos escapes de gas comprendió en seguida que éstas eran las broncas respuestas dadas por tubos de treinta y dos y de sesenta y cuatro pies de longitud tendidas horizontalmente en el techo del macizo tabique a los movimientos de los dedos del organista todo aquello era fantástico sobrenatural diabólico podía decirse formaba parte del secreto y no sospechado mecanismo de una gran ceremonia de un espectáculo emocionante y excitó más de lo que estaban los nervios de priam especialmente cuando el organista un joven de mirada viva se volvió un poco en su asiento y guiñó el ojo a uno de sus compañeros las penetrantes voces de los niños coristas fueron aumentando de intensidad y a medida que iban siendo más intensas priam far se dio cuenta de un fenómeno extraño que se presentaba en su garganta abriéndosele y cerrándosele la boca convulsivamente para distraer la atención de su garganta se incorporó un poco en la silla en que estaba sentado y miró por encima de la balaustrada hacia el coro cuyas profundidades se hallaban alumbradas por velas mientras los puntos altos eran caprichosamente bañados por los intermitentes resplandores del sol arriba en lo alto en frente de él en la cúspide de un precipicio de piedra una ventanita alcanzada por los rayos solares parecía arder constantemente con un fulgor de complicadas perspectivas y abajo muy abajo dibujándose alrededor del púlpito y desapareciendo entre el bosque de estatuas del crucero se veía el piso constituido para la vista de priam por las cabezas de los privilegiados famosos célebres notorios por su cuna por su talento por sus empresas o por la casualidad muchos de sus nombres los había leído en el daily telegraph las voces de los coristas se hicieron cada vez más penetrantes en su hermoso resonar se levantó entonces por completo y se inclinó sobre la balaustrada todas las miradas se dirigían hacia un punto situado bajo el saliente donde se hallaba punto que este no alcanzaba a ver en esto algo salió de allí abajo y entró dentro de su campo visual era una cruz alta llevada por un macero siguiendo a la cruz presentose a su vista muchos eclesiásticos con suntuosas vestiduras marchando lenta y majestuosamente por parejas y luego un personaje vestido de gran ceremonia y que caminaba de espaldas gesticulando a la manera de un jefe importante y excitado del ejército de salvación tras este personaje de los gestos violentos aparecieron los niños del coro con sus ropas de escarlata cantando al compás de aquellas extrañas gesticulaciones finalmente surgió a su vista el féretro cubierto con un gran paño color púrpura y en este una cruz blanca llevando las cintas grandes celebridades europeas personajes que habían llegado precipitadamente de todos los ámbitos de europa atendiendo a un urgentísimo llamamiento y con ellos Duncan Farr completando el número fue la vista del ataúd o la riqueza del paño mortuorio que le cubría o la blancura de la cruz de flores que ostentaba el paño o la augusta autoridad de los que llevaban las cintas lo que afectó a Brian Farr como un golpe recibido en el corazón quién sabe el hecho fue que no pudo seguir mirando la escena era demasiado imponente para él si hubiera seguido contemplándola seguramente no habría podido contener las lágrimas no importaba que en el ataúd yaciera el cadáver de una ayuda de cámara pícaro redomado ni que se hubiese sancionado con toda la majestad de un solemne decreto un error tan grotesco no importaba tampoco que el resorte que había dado impulso al inmenso asunto fuese la distinguida acuarelista sobrina del deán o las augustas deliberaciones del capítulo ni importaba en fin que los periódicos hubieran mezclado innoblemente el nombre y el honor del arte en provecho propio el efecto resultante era de una emoción abrumadora se había hecho surgir místicamente todo lo que de honrado y sincero se ha acumulado en el corazón de Inglaterra durante un millar de años y el resultado tenía que ser forzosamente impresionante en el más alto grado era realmente un efecto superior a todo cálculo a toda razón era el florecer mágico de varios siglos en un solo instante la manifestación solemne y silenciosa del espíritu secular de una nación tomaba de los muros circundantes majestad y unción y las devolvía de cuplicadas toda pequeñez lo mismo en los motivos que en los hombres desaparecía ante su augusta grandeza en el espíritu de priam farr dio dignidad a lady sophia endwistle y caracteres de inmensa tragedia a la muerte de leek hasta llegó a transformar en órdenes graves y solemnes los gestos del director de coros y todo ello era por él por priam farr él había aplicado y distribuido colores sobre lienzos de un modo peculiar suyo nada más y la nación a quien él había acusado con fiereza de falta de sentimentalismo solemnizaba de tal modo la entrega de sus restos mortales a la tierra divino misterio del arte la magnificencia de inglaterra le afectó en el fondo del alma no había sospechado su propia grandeza ni la grandeza de inglaterra cesó la música priam alzó por acaso su vista hacia la ventana brillante que se abría allá en lo alto fuera del alcance del mundo que bullía abajo y el pensar que aquella ventana había estado brillando en aquel sitio ignorada y pacientemente por cientos de años como una nacoreta sobre el río y la ciudad perturbóle de tal manera que no pudo continuar mirándola inefable acción de una simple ventana y la vista de priam tornó de nuevo sobre el ataúd de enrique leek con su cruz blanca y la representación de la majestad de inglaterra a su alrededor y allí terminó el dominio de priam farle sobre sí mismo una angustia un dolor semejante á los dolores de parto le atenazó y un sollozo grusco y tremendo estuvo á punto de desgarrarle en dos fue un sollozo ruidoso sin disimulo desvergonzado al que siguieron otros semejantes priam farle estaba en un potro fin de la sección número diecisiete sección número dieciocho de enterrado en vida por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza el organista saltó sobre su asiento extrañado y ofendido ante aquel escándalo no haga usted ese ruido dijo aproximándose á priam farle éste se sacudió de él con un gesto de desdén el organista desconcertado no sabia qué hacer quién es preguntó uno de los jóvenes que le acompañaban yo no le conozco ni remotamente contestó el organista después dirigiéndose de nuevo á priam añadió quién es usted usted no tiene derecho á estar aquí quién le ha dado permiso para venir por toda contestación los sollozos continuaron en aquel hombre ridículo de cincuenta años que no se cuidaba de guardar el decoro debido esto es completamente absurdo murmuró el joven que había hablado antes en esto el coro cesó de cantar caramba están esperando por usted dijo muy excitado el otro joven dirigiéndose al organista exclamó este alarmado y sin detenerse a terminar la frase saltó como un acróbata a su asiento sus manos y sus pies se pusieron a trabajar inmediatamente y él al mismo tiempo que tocaba volviendo la cabeza dijo a sus acompañantes mejor será ir a buscar a alguien que se lo lleve uno de los jóvenes echó a correr a toda prisa por las escaleras abajo afortunadamente el órgano y los coristas se habían combinado ya para ahogar los sollozos de priam y lo habían logrado a poco un brazo poderoso escondido bajo una negra sotana cayó sobre uno de los hombros de priam éste trató histéricamente de quedar libre pero no pudo el sotana y los dos jóvenes le arrastraron escaleras abajo descendieron todos juntos en revuelta confusión atrechos andando atrechos cayéndose abrióse luego una puerta y priam se vio en el aire libre de los claustros sin sombrero y sin aliento sus verdugos también respiraban anhelosos echábanle miradas triunfantes y amenazadoras como si hubiesen hecho algo de fuste y en verdad algo habían hecho y como si pensasen hacer algo más pero sin poder decidir completamente el qué dónde está su billete de entrada preguntó el sotana priam revolvió sus bolsillos y no pudo encontrarlo debo de haberlo perdido dijo con voz débil bueno cómo se llama usted respondió instintivamente sin reflexionar loco perdido evidentemente murmuró uno de los jóvenes con aire de suficiencia vamos arriba stanis no vayamos a perder el himno por ese idiota los dos se marcharon seguida apareció un plisman joven poniéndose el casco apenas salió del templo á los claustros qué es esto qué pasa preguntó con el tono de autoridad de quien tiene las fuerzas del imperio tras de sí este individuo que ha estado produciendo perturbación y escándalo en el departamento del órgano y ahora dice que se llama manifestó el sotana oh exclamó el plisman jojo y cómo ha entrado en el departamento del órgano no me lo pregunte usted á mí contestó el de negro uniforme sólo sé que no tiene billete de entrada entonces fuera con él dijo el plisman haciendo bruscamente á priam por un brazo le agradeceré que me suelte y que me deje en paz exclamó priam revelándose con toda la altivez de su naturaleza contra aquella garra de la ley oh que le deje en paz ya lo veremos ya lo veremos y el plisman arrastró á lo largo del claustro mientras se percibían vagos los ecos de la música del himno el triunfante vencerá á la muerte no había llegado así muy lejos cuando encontraron otro plisman más viejo un plisman veterano qué es ello preguntó este último embriaguez y escándalo en la abadía contestó el plisman joven vamos hombre quiere marchar como es debido dijo á priam el plisman viejo con cierto tono de conmiseración yo no estoy borracho exclamó priam con firmeza en realidad era un extraño en londres y no sabía que era una locura razonar con los perros de presa de la justicia quiere usted marchar como es debido insistió el veterano esta vez con tono seco y sin muestras de lástima sí dijo priam y marchó con sosiego al paso de los plisman adonde éstos quisieran llevarle la experiencia puede enseñar con la rapidez del relámpago dónde está mi sombrero preguntó al cabo de un momento deteniéndose instintivamente ea dijo el plisman viejo ande palante priam cayó y continuó marchando entre los dos plisman á grandes pasos en el preciso momento en que al salir de los claustros entraba en el antepatio de la casa del deán la mano izquierda de priam explorando nerviosamente uno de los bolsillos tropezó con una hoja de cartulina aquí está mi billete dijo mostrando la hoja a los plisman creí que lo había perdido yo no he bebido absolutamente nada todo esto ha sido una equivocación y lo mejor que pueden ustedes hacer es dejarme libre el grupo se detuvo y el plisman viejo miró fascinado el documento oficial enrique leek leyó descifrando el nombre pero él ha estado diciendo á todo el mundo que era priam farr gruñó el más joven mirando por encima del hombro del otro yo no he dicho tal cosa exclamó priam en seguida el viejo entonces inspeccionó cuidadosamente al preso dos muchachillos se acercaron comenzando á formar grupo que fué dispersado inmediatamente con una mirada ceñuda del plisman no parece que haya bebido más de lo que puede beber un caballero murmuró el veterano con socarronería el plisman joven por miedo ante las observaciones de su superior no dijo nada mire usted mister leek prosiguió el viejo sabe usted lo que yo haría en su lugar pues iría enseguida a comprarme un sombrero nuevo pero enseguida priam no aguardó á que se lo repitieran y se ausentó á buen paso pero tuvo tiempo de oir que el plisman viejo decía al más joven es un chiflado ni más ni menos y usted es tonto ha olvidado usted que está de guardia en punto fijo y tal es el efecto de la sugestión emanada bajo ciertas circunstancias de un hombre de autoridad que priam far se encaminó derecho a lo largo de victoria street hacia la famosa sombrería de solter donde se compró un sombrero nuevo al precio único que allí se expendían en seguida llamó un taxi desde la acera opuesta a los almacenes del ejército y de la armada dando rápidamente al chofer sus señas del gran hotel babilónico cuando el vehículo marchaba a buena velocidad se abandonó por completo a un ataque de cándida expansión comenzando a maldecir de todo lo divino y lo humano maldijo sin cesar fue una especie de reacción difícil de caracterizar pero que yo al hacer este relato no ocultaré el ataque se apaciguó por sí mismo antes de llegar al hotel pues la mayor parte de parliament street se hallaba bloqueada por los espectadores allí aglomerados precisamente por causa de su funeral y el chofer tuvo que seguir diversos caminos para llegar al strand terminada la expansión maldiciente priam fue tranquilizándose poco a poco al llegar al hotel ya completamente sosegados sus nervios dio al chofer media corona lo cual era descabellado exactamente en el mismo instante otro vehículo vino a parar casi al lado y de él descendió como para coronar el día mrs alicia chalice fin del capítulo cuarto fin de la sección número dieciocho enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público alicia no quiere hoteles alicia llevaba las mismas flores rojas que el sábado así que vió a bryan farr se dirigió hacia él y rápidamente derramando las palabras que brotaban de la inagotable mina de su buen corazón exclamó no sabe usted cuánto he sentido haberle perdido la noche del sábado yo no debí haber entrado en el ascensor sin usted debí haberme esperado cuando estuve en él quise salir pero el empleado cerró en seguida y no pude Y luego en el andén había un gentío. Era imposible ver a nadie. Comprendí que era inútil toda tentativa para encontrarnos. Estaba desolada porque usted no tenía mis señas. No hacía más que cavilar en lo que pensaría usted de mí. —Mi querida señora —exclamó Brian—le aseguro que me consideré el único culpable. El viento se me llevó el sombrero y... —Bueno —dijo ella interrumpiéndole. —Lo que yo quiero es que comprenda usted que yo no soy de esa clase de mujeres locas que se extravían ellas solas. No, nunca me ha ocurrido cosa semejante y en lo sucesivo ya tendré buen cuidado. Al decir esto, lanzó una mirada a su alrededor. Entretanto, Brian había satisfecho el debido importe a los dos cocheros. Estos se marcharon y Brian y Alicia permanecieron en pie bajo la inmensa marquesina de cristal del gran hotel babilónico, expuestos al descarado mirar de dos mandaderos. —¿De modo que para usted aquí? —preguntó ella, como dándose cuenta de un hecho que hasta entonces dudaba tocar. —Sí —contestó Brian—. ¿No quiere usted pasar? Y la condujo con valentía dentro del rico esplendor del gran babilónico, luchando contra el demonio de su timidez y derrotándole con grandes pérdidas. Sentáronse en un rincón del foyer principal, donde unas luces eléctricas llamaban la atención hacia los sillones vacíos y hacia la esplendidez de las alfombras. Era la hora del lunch, y la gente estaba en los comedores. —Y que no me ha costado trabajo conseguir las señas de su domicilio —dijo Alicia. —Por supuesto. Así que llegué a casa el sábado, escribí a Selwood Terrace. Pero tenía equivocado el número. Y después de estar esperando una contestación, la única que recibí fue mi carta de vuelta. Como estaba segura del nombre de la calle, me dije, encontraré la casa, aunque tenga que ir llamando una por una en todas las de la calle. En fin, quedí con la casa, pero no quisieron darme las señas de usted. Lo único que estaban dispuestos a hacer era remitirle las cartas que para usted se recibieran. Pero, muchas gracias. No quiero más asuntos de cartas. De modo que manifesté que no me iría sin las señas de usted. La persona a quien vi era el escribiente o secretario de Mr. Duncan Parr, y que es quien, por ahora, está viviendo en la casa. Es un joven muy simpático, y nos hicimos buenos amigos. Parece que Mr. Duncan Parr se puso furioso cuando encontró y leyó el testamento. El joven secretario me dijo que hizo pedazos una máquina de escribir. Pero la celebración del funeral en la abadía de Westminster le ha consolado. A mí no me hubiera consolado, no, de ningún modo. Pero, en fin, Duncan Parr es muy rico y no le hace falta. El secretario me dijo que, si volvía yo otra vez, él preguntaría a su amo si podría darme las señas de usted, y me las tendría preparadas. ¿Qué cosa más rara pensé yo? Tanto ruido y tanta maniobra para dar unas señas. Claro, abogados. En fin, que volví otra vez, y me las dieron. Pude haber venido ayer. Estuve a punto de escribirle anoche. Pero pensé que lo mejor sería esperar a que pasase el funeral. Supongo que ya ha terminado, ¿eh? Sí, asintió Brian Farr. Ella le dirigió una sonrisa de simpatía, de apoyo, y murmuró al mismo tiempo. ¿Y qué tranquilo se habrá quedado usted? Debe de haberle sido muy penoso. En cierto modo, sí que lo ha sido. Contestó él, vacilando un poco. En esto, Mrs. Chalice quitóse los guantes. Lanzó una mirada a su alrededor, muy semejante a la que lanza el ladrón, antes de abrir la puerta. Y súbitamente puso sus manos en el cuello de Priam, diciendo al mismo tiempo. Nada, nada. Déjeme que lo arregle. Puedo hacerlo muy bien. No hay nadie mirando. Tiene usted el cuello desabrochado. La corbata es la que lo mantiene en su puesto, pero está muy mal. Vaya, deje que se lo abroche. Así. Ya veo que tiene usted dos perrugas juntas en el cuello. Eso es buena suerte. ¿Ve usted? Ya está arreglado. Ahora bien, ninguna mujer había arreglado hasta entonces la corbata de Priam Farr, ni mucho menos abotonándole el cuello. Ni mucho menos aún había hecho referencia a las dos verrugas, una irzuta, la otra sin pelo alguno, que quedaban completamente tapadas por el cuello de la camisa cuando estaba debidamente abrochado. El caso fue para él como para morirse del susto o incomodarse de veras. Y se hubiera incomodado si las manos de Mrs. Chalice no hubieran sido, ¿qué diríamos? Manos de enfermera. Manos suaves. Manos persuasivas. Manos que podían practicar con impunidad audacias imposibles. Imaginar que una mujer, sin su invitación y sin su permiso, le arreglaba el cuello y la corbata en el salón público mayor del gran hotel babilónico, y le hablaba además de sus verrugas, si parecía absolutamente imposible, y sin embargo había ocurrido. Y positivamente no le había disgustado. Ella por su parte volvió a sentarse en su butaca, como si no hubiese hecho nada, en el más mínimo grado, fuera de lo normal y corriente. Ya comprendo que debe estar usted muy descontento, dijo Mrs. Chalice cariñosamente. Pensar que sólo le ha dejado una libra esterlina por semana. Pero, en fin, mejor es eso que una caricia en un ojo con un palo quemado. Lo de la caricia en un ojo con un palo quemado le recordó vagamente a Priam su lucha con los de la policía. De otro modo, no le hubiera encontrado significación alguna. Supongo que no tendrá usted que entrar enseguida en el cumplimiento de sus obligaciones, añadió ella después de una pausa. Porque realmente se ve bien que necesita usted descanso y tomar una taza de té o algo parecido. Estoy avergonzada de haber venido tan pronto a molestarle. ¿Obligaciones? exclamó Priam. ¿Qué obligaciones? ¿Cómo? dijo ella. ¿No ha obtenido usted una nueva colocación? ¿Nueva colocación? repitió él. ¿Qué quiere decir usted? Toma, como ayuda de cámara. Priam comprendió que había ciertamente un peligro en su tendencia a olvidar que era una ayuda de cámara, un sirviente. Así pues, se rehizo y dijo. No, todavía no he conseguido colocación nueva. Entonces, ¿por qué para usted aquí? exclamó ella. Yo creía sencillamente que estaba usted aquí con su nuevo amo. Pero, si no es así, ¿por qué está usted aquí solo? ¡Oh! replicó él, un poco sonrojado. Me parece un sitio bastante bueno. He venido aquí por casualidad. ¡Un sitio bastante bueno! dijo ella con aire muy resuelto. ¡Nunca he oído cosa semejante! Priam percibió que la había contrariado, que la había disgustado. Comprendió que vendría bien una defensa ingeniosa. Pero no se le ocurrió ninguna. De modo que, en su confusión, se limitó a decir. No le parece bien que tomemos alguna cosa. Necesito almorzar algo, como usted ha dicho. Y ahora pienso en ello. ¿Quiere usted? Pero... ¿Aquí? Preguntó ella con aprensión. Sí, ¿por qué no? En fin... Venga usted, dijo él con afabilidad. Y la guió hacia las ocho mamparas de cristal que dan paso a la sala manger del gran babilónico. Al lado de cada par de vidrieras se hallaba una estatua viviente de la dignidad con vestimenta de oro. Alicia pasó por delante de aquellas estatuas sin dar la menor muestra de miedo. Pero cuando vio el gran comedor, tan callado y, sin embargo, lleno de trajes, sombreros y todas las demás cosas que se describen en el ladies pictorial, y el mástil empenachado de un barco que cruzaba por delante de las ventanas del otro extremo del salón, detúvose bruscamente. Y uno de los lores mayores del gran babilónico, que, con una cadena magistral colgada de los hombros, se adelantaba para recibirlos, se detuvo también. No, dijo Alicia, me parece que no podría comer aquí. De veras, no podría. Pero, ¿por qué? No sé, no sé qué decir, pero no estoy a gusto. ¿Podemos ir a algún otro sitio? Claro que podemos. No sé, no sé qué decir. Descendieron al Grill Room, que hallaron relativamente bullicioso, donde sus rosas eran menos llamativas que el shelmo de Navarra, y su atavío encontró hermanos y primos de tierras lejanas. No tengo mucho afán por los restaurants, dijo, al mismo tiempo que atacaba un plato de riñones a la parrilla. No, inquirió Brian, lo siento tanto. Yo creí que la otra noche... Oh, sí, se apresuró a decir ella. Me alegré mucho la otra noche de ir a aquel restaurante de los espejos. Sí, me alegré mucho, pero, ¿sabe usted? Nunca había estado en un restaurante. ¿De veras? De veras, y deseaba ir a alguno. La señorita de la sucursal de correos me había dicho que aquel era espléndido, y verdaderamente lo es. Es hermoso, pero deben avergonzarse de servir lo que sirven. ¿Recuerda usted el lenguado? Tenía tanto de lenguado como mis guantes. Y si hubiera estado al fuego un minuto. Lo mismo podía haber estado una hora y enfriándose después. Luego, mire usted los precios. Sí, no pude remediar el echar un vistazo a la cuenta. A mí me pareció sumamente barato, dijo Priam. Bueno, pues no lo era, manifestó ella. Cuando se piensa que una buena ama de su casa puede mantener cada persona al coste de diez chelines por semana. Vamos, aquello es sencillamente escandaloso. Y supongo que este será más caro todavía. Él evadió la contestación del precio diciendo. Pero este es mucho mejor. La verdad es que no conozco muchos sitios en Europa donde se coma mejor que en este hotel. No, dijo ella con acento indulgente. Pues yo conozco uno por lo menos. Dicen, añadió Priam, que la mantequilla usada en esta casa no se paga nunca menos de tres chelines la libra. No hay manteca que cueste tres chelines la libra, afirmó ella categóricamente. En Londres no, dijo él, pero esta viene de París. ¿Y cree usted eso? ¿Sí? Pues yo no. Todo el que pague más de un chelín y nueve peniques, cuando más, por una libra de manteca es un loco. Y dispénseme usted la expresión. Ahora que esta es muy buena manteca, no podría obtenerse mejor en Padme por menos de chelín y medio. Priam, ante todo esto, se sentía como un chiquillo que tenía mucho que aprender de una hermana mayor, cariñosa, pero de carácter firme. No, gracias, dijo ella con algo de sequedad al camarero, que trataba de que tomase más patatas. No dirá usted que están frías, exclamó Priam riéndose. Ella también se echó a reír, y con aire de confianza le dijo, ¿Quiere usted que le diga qué es lo que me pone a mí en contra de estos hoteles y restaurantes? El no saber por dónde han pasado los alimentos, ni lo que han hecho con ellos. Cuando tiene usted su cocina al lado del comedor y las cosas a la vista, desde que vienen de la plaza, sabe algo de lo que tiene entre manos. Y puede usted servirse los platos calientes. Me parece que todo esto es razonable, ¿no es verdad? ¿Dónde está aquí la cocina? Abajo, en los sótanos. Contestó él, como excusándose. Cocina en los sótanos. En Putney no se alquilan las casas con la cocina en los sótanos. No, nada de restaurantes ni de hoteles para mí. Se entiende para la vida corriente. De todos modos, dijo Priam con cierto aire de autoridad, Los hoteles son muy convenientes. Convenientes. Exclamó ella como diciendo, demuéstrelo a usted. Por ejemplo, aquí hay teléfono en cada habitación. ¿Quiere usted decir en cada alcoba? Sí, en cada alcoba. Bueno, pues no me pescará usted a mí teniendo teléfono en mi alcoba. Dios me libre. No podría dormir tranquila sabiendo que había un teléfono en mi cuarto. Imagínese usted verse obligada a telefonear cada vez que se necesita alguna cosa. Bueno, ¿y cómo sabe uno quién está al otro lado del teléfono? No, no me gusta eso. Está muy bien para los caballeros acostumbrados a eso que llaman comodidades, vamos al decir, pero... Priam vio que si insistía en defender los hoteles, muy pronto no quedaría de aquel noble monumento, el gran hotel babilónico, otra cosa que un montón de ruinas. Además, Alicia le había hecho comprender que en el curso de su existencia había perdido siempre las cosas mejores de la vida, precisamente por haber sido un hombre ingenuo, fácil de contentar. Una nueva sensación para él, porque si algún varón de Europa creía en su propia capacidad para hacer que los demás tuviesen cuidado de él, Priam Farr era ese varón. Nunca he estado en Patney. Se aventuró a decir como única respuesta a la observación de Alicia y para cambiar de conversación. Fin de la sección número 19 El tiempo es el que se atreve, Gracias.